A mediados de enero del 2021 se recibieron numerosas consultas en diferentes estaciones experimentales de INTA, fundamentalmente aquellas ubicadas en la región norte y centro de la Argentina, esto es Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, como consecuencia de la aparición de unas especies de pulgones que prácticamente por su morfología no habían sido encontradas en años anteriores. Por análisis taxonómico se pudo llegar a la identificación a través de la licenciada Ávila, quien la identificó como Melanaphis sacarii, es decir, el pulgón amarillo de la caña de azúcar. Básicamente existe controversia con respecto a la identificación taxonómica y es por eso que desde INTA se ha generado una línea de investigación tendiente a poder identificar taxonómicamente, pero recurriendo a la ingeniería molecular. Por otro lado, este pulgón amarillo del sorgo produce diversos daños, daños que se pueden agrupar en daños directos y daños indirectos. El directo es producto de su alimentación, que produce esa clorosis a nivel del tejido vegetal. Cuando hay muchas manchas cloróticas, éstas pueden coalecer y finalmente la planta o la hoja se necrosa y termina muriéndose. Por otro lado, como daños indirectos, estos pulgones pueden producir también o pueden transmitir virosis. Ya se han reportado a nivel internacional entre tres y cuatro diferentes tipos de virus que pueden transmitir estos pulgones. Y finalmente también como consecuencia de su alimentación excretan una gran cantidad de sustancia azucarada. Esa sustancia azucarada recibe el nombre de mielcilla o melaza, que permite que un hongo saprófito que se llama fumagina se desarrolle sobre esa mielcilla. Pero además también esta mielcilla es altamente atractiva para toda la fauna de enemigos naturales que están asociadas al cultivo de sorgo.